Chango de pueblo y de campo se va la universidad Rostro de susto y espanto con miedo a lo que vendrá Busca pensión con apuro, por ahí cerquita no más No vaya a ser que se pierda en esa enorme ciudad La plata hay que cuidarla y guardarla para el pan Azúcar, hierba, palmate, eso no puede faltar Estudiante de mi pueblo, estás en la facultad Sé que está dura la mano, pero vos no lograrás Llega un paisano a su rancho y de sencilla a su caballo Se sienta bajo el alero y dirigiéndose a su mujer empieza a hablar muy sereno El mayor de nuestros hijos ya terminó la primaria Lo mandaré para el poblado para que haga la secundaria Sueña con ser ingeniero y eso, y eso me parte el alma Pero estás loco mi viejo, habrá que comprarle ropa y no tenemos dinero Está muy dura la mano y queda lejos el pueblo Comprarle ropa, que queda lejos el pueblo Le regalo mi bombacha, las alpargatas y el chaleco No me importa el sacrificio Y aunque el pueblo quede lejos si es necesario Si es necesario tras el ganau dejaré mi cuero Fueron las palabras del viejo y un día Un día volvió ese chango Agradecele a esos viejos Saca el título y se los entrega Se recibió de ingeniero El viejo entre sollozos Lo mira muy contento Tiemblan sus callosas manos Curtidas de tanto esfuerzo Camina por el patio Y lagrimea mirando el cielo Se saca un sombrero harapiento Y se vuelve eco ese grito Viva la patria Viva la patria Con los estudiantes De mi suelo Que distinto es todo afuera Que tendrás que acostumbrar A manejarte solito Aunque tengas que extrañar Como no vas a extrañar el pago hermano Por fin un fin de semana Al pago va a regresar Asado, locro, empanadas Sus tartas prepararán Que cortitas vacaciones Pucha no te quieres ir Pero no te queda otra Porque tienes que rendir Estudiante de mi pueblo Que estás en la facultad Sé que está dura la mano Pero vos lo lograrás Pero vos lo lograrás Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Gracias!